Julián Denaro, nuestro economista de cabecera, bienvenido a la mañana de Juan Domingo. A este lo conozco. Hola amigos, hola compañeros, ¿cómo están? Bueno, ahí justo estaba escribiendo a la par, ¿no? Que sí, que Buenos Aires efectivamente es la ciudad que mayor cantidad de salas teatrales por habitante tiene en el mundo y también la ciudad que mayor cantidad de librerías por habitante tiene en el mundo y también la ciudad que mayor cantidad de pizzerías por habitante tiene en el mundo, ¿no? Ahora, a colación de lo que estaban conversando, lamentablemente también debe ser la ciudad que mayor cantidad tiene de remeras Yo amo a New York City, ¿no? Este, no, el tema de esta colonización que no valoramos, lo que estaban hablando ustedes compañeros Sí, y te olvidás de una cosa, Julián, la mayor cantidad, la ciudad que tiene la mayor cantidad de gente durmiendo en la calle desde que subió mi ley No, claro, claro, claro Bueno, ayer hice enojar a uno, y ahora empiezo mi columna Lo estoy haciendo siempre, siempre, no me pierdo uno Viene un tarado, una persona, quiero decir, este, y lo veo con la remera de I love N, Y, C, ¿no? Entonces, muy bien compañero, Néstor y Cristina, me mira, ¿viste? Néstor y Cristina, que tenés tu remera, muy bien compañero, vamos todavía Se quedó con una bronca Pero se lo hago a todos, ¿viste? Bueno, este, por lo menos, ya que sos tarado, por lo menos, llévate algo de bronca Bueno, este, ahí, voy a continuar una línea que hace pensar lo siguiente Este gobierno termina mal, ¿no? Vamos a abrir un poco el juego Porque yo estoy totalmente de acuerdo con que este gobierno termina mal Pero vamos a analizar distintas perspectivas, ¿no? Porque por un lado, bueno, naturalmente Y en relación a lo que estaban comentando De la mayor cantidad de gente durmiendo en la calle desde que está mi ley Es decir, la destrucción que está haciendo este gobierno a toda velocidad Con el mismo modelo que es la dictadura Que Menem de la Rúa Y que Macri Y con la misma gente, ¿no? Porque Cavallo estuvo en la dictadura Estuvo con Menem y de la Rúa Y estuvieron Sturzenegger y Bullrich Que fueron, que fueron Sturzenegger fue procesado Por la estafa financiera de blindaje del megacanje en el 2001 Con la explosión Que Bullrich le sacó Bueno, todo eso que ya sabemos Le quitó el 13% de los jubilados Que quisieron volver a iniciar la universidad Después ese equipo económico Se replica con Macri Sumándole a Caputo Que tomó el mayor préstamo de la historia del FMI Y esos son el gobierno El que está manejando Los que están manejando el gobierno de ahora Independientemente de que el que salga a hablar Estupideces por la televisión Sea el presidente de los argentinos Que obviamente sale a hablar por televisión Con Trebuch y con Johnny Viale Que se los ve muy sonrientes Lamiéndole las botas al presidente Y sonriéndole, mirándole para arriba Mientras le pasan la lengua a las botas Es una situación extremadamente penosa Y avergonzante para el conjunto del pueblo argentino Que existe una cosa así Bueno, pero como es el mismo modelo Obviamente las consecuencias Ya están siendo nefastas Como yo contaba el otro día El carnicero Que está a media cuadra de Rivadavia Venía a La Plata A las 19 horas Me decía, mirá Yo lo único que sé Yo no entiendo mucho Me dice, bueno, no entiendo mucho Significa yo lo boté Pero lo que sí sé Es que la plata en la calle no está Y me hace así con la cabeza Mirá, la carnicería está vacía Un día de semana A las 7 de la tarde A media cuadra de Rivadavia Venía la plata Bueno, todos estos mecanismos En los que se van traduciendo Obviamente estamos hablando De la apertura indiscriminada De las importaciones De la bicicleta financiera Que lo único que hace Es enriquecer Al sector financiero Y empobrecer Al conjunto del pueblo Porque es El enriquecimiento financiero En detrimento de la producción Y la industria Esto lo hemos explicado Un millón de veces Y más Haberle quitado Los impuestos A las bases Imponibles altas A las actividades Que más tributan Los sectores más ricos Si los impuestos No lo pagan los ricos ¿Quién lo paga? Porque alguien tiene que mantener El Estado Por más que lo hayan achicado Un 30% Bueno, ¿Quién lo mantiene? Lo mantienen los impuestos Y si no lo pagan los ricos Por las exenciones impositivas Por haberle bajado alícuotas Más La evasión fiscal Que es Este Atroz Bueno Si no lo pagan los sectores más ricos Lo pagamos nosotros Y eso significa Una destrucción del poder adquisitivo Porque si lo pagamos El conjunto del pueblo Tenemos menos ingreso disponible Ingreso disponible Es ingreso menos impuesto Entonces menos ingreso disponible Para consumir Significa menos consumo Significa menos actividad Menos producción Menos empleo Y también menos recaudación Del Estado Porque el Estado Recauda El 75% En función del nivel De actividad Bueno Esto Es una línea Que Digamos Aún Con esta situación Ventajosa Que tiene En términos financieros El gobierno de Milay En este momento Producto del blanqueo Según algunas fuentes Están hablando de Cerca de 25.000 millones de dólares Es mucha plata Es mucha plata 25.000 millones de dólares Que entraron 25.000 millones de dólares Al blanqueo Blanqueo significa Plata Plata Sin declarar Ni pagar impuestos Que mayormente Proviene De actividades De actividades Problemáticas Como el narcotráfico Que entran Sin declarar Ni pagar impuestos Cantando Viva la libertad Y eso se coloca En el sistema financiero Esto Obviamente Lo hemos dicho Muchas veces Eso Funciona De la siguiente manera Entran los dólares Se cambian por pesos Esos dólares Quedan adentro del país Transitoriamente Porque son Con lo que se llama Colocaciones golondrina Se lo llama Que picotean Y se van Cuando quieren No son dólares productivos Son dólares financieros Dólares productivos Son los que Generan producción Actividad Industria Empleo En cambio El dólar financiero No genera nada Excepto enriquecimiento Para sí mismo Entonces Esos dólares Se pasan a pesos Esos pesos Se colocan en operaciones De capitalización Con altas tasas de interés O con tasas de interés Mayores que la devaluación En este momento Es una tasa de interés Cercana al 4% Con una suba Del precio del dólar Cada mes Al 2% Entonces En dólares Están ganando 2% por mes Es otra cosa Totalmente Enloquecida Y después Claro Con información perfecta Que es la que tiene El poder del mundo Obviamente Se vuelven a comprar Los dólares Y se van cantando Viva la libertad Del país Ahora Eso Que en este momento Parecería Que está calmado Producto de haber Ingresado Cerca de 25 mil Millones de dólares Impresionante Por el blanqueo Sin embargo Está generando Un deterioro Que por este lado Creo que quería Creo que quería ir Un deterioro Muy grande Hablamos de lo cultural Hablamos de lo productivo Etcétera Pero el El deterioro Es muy grande Y los distintos Sectores De actividad Están siendo golpeados Tan rápido Porque el parate A la obra pública No es gratis El A ver A ver Nadie se acuerda De Tecnópolis Miren Que Que mal Que estamos Comunicativamente Que Lo hablamos En dos o tres radios Nada más Nadie se acuerda De Tecnópolis Millones de personas Fueron Como estaban hablando Ustedes En la parte anterior Del programa Me pareció hermosa Destacando la riqueza Cultural De nuestro país Tecnópolis Es el Es el mayor El más grande Predio Científico Y tecnológico Que Interconecta El entretenimiento Con el aprendizaje Y la formación Porque mientras vas Aprendiendo Mientras te vas Divirtiendo Vas aprendiendo Te vas formando Y te vas informando Y totalmente gratuito Nadie Nadie recuerda A Tecnópolis El Centro Cultural Kirchner Que encima Le cambiaron El nombre Se lo vamos A volver a cambiar Obviamente Cuando volvamos Nosotros Pero Es terrible Lo que están haciendo En todos los sectores Y todo esto Sumado Sumado En algún momento Como Muchos pueden llegar A pensar En algún momento Tiene que explotar El tema es ¿Cuándo? Yo soy profesor Universitario ¿Puedo dar fe? De que los salarios Están totalmente Destruidos No solo es La financiación De la ciencia De la tecnología De la investigación También está El mantenimiento Propio De las universidades De las universidades Digo Yo soy profesor Universitario Pero Estamos hablando De la educación Y la salud En términos Generales En términos completos Hay una Desfinanciación Planificada De la salud De la educación De la ciencia De la tecnología Esto es Tiene Un Un camino Un camino Que no A mi modo De entender No puede durar Mucho Además De que Como quieren Privatizar todo Fíjense Aerolíneas Argentinas Que además De todas las funciones Que tiene No solo turísticas Sino productivas Económicas Sanitarias Humanitarias Encima de todas Las funciones Que tiene Que es una De las mejores Consideradas Una de las Aerolíneas Más prestigiosas Del mundo Que nunca tuvo Un accidente Que tiene Los simuladores De vuelo Que exporta Ese servicio Y demás Eso Más la industria Satelital Más Bueno Hablaban De cultura Y paca paca Están poniendo Están poniendo Programas doblados En paca paca Miren como están Destruyendo la cultura El fútbol Lo privatizaron Ya La gente se olvidó La gente se olvidó De que el fútbol Está privatizado De que hace Hace No hace tanto tiempo Hace 10 años Más o menos Hace 10 años Teníamos El fútbol Gratuito Para todos Y por qué se privatizó Porque daba pérdidas Y entonces las empresas Privadas Nos hacen el favor De quitarnos Al Estado Esa pérdida No Lo privatizaron Porque es negocio Porque da ganancia Entonces Nos robaron el fútbol Nos robaron absolutamente todo Y ni que hablar De otras cosas Que Que lo retomo En otro En otro domingo Para no Extenderme por allí Que es el tema Ligado también A la evasión fiscal Que lo hemos hablado Muchas veces Que suman 90 mil millones De dólares por año Y que tiene que ver Con los puertos Y con La salida De nuestras exportaciones Agropecuarias Que es El canal Río Paraná El río de la Plata Mar Argentino Que incluye El dragado Del canal Magdalena Obligatorio Para no tener que pasar Por el puerto de Londres Digo de Montevideo Entonces Todo eso Suma plata Suma plata De pérdida Para todos los argentinos Pero además Suma destrucciones Y destrucciones Y destrucciones Bueno En la sumatoria De esto Está habiendo Un descontento social Muy grande Estoy hablando ya De los que Votaron a Milley Y no son Compañeros Porque nosotros Obviamente que estamos A la expectativa De cuando va a reaccionar La gente Nosotros somos Conciencia De las Unidas Argentinas De ARSAT De IMSA Del INCA De Tecnópolis De Pacapaca Del fútbol De los puertos Nosotros somos conscientes De absolutamente todo De que significa La apertura indiscriminada De las importaciones Que destruyen Nuestra industria De que significa El modelo financiero El modelo de valorización Financiera Que Así como lo Conté Ha aumentado La deuda externa Con Macri Y con Milley En tan solo Menos de un año En tan solo Unos pocos meses De 11 meses Vamos La aumentó En cerca De 90.000 millones De dólares Nuestra deuda externa 90.000 millones De dólares Piensen que La aumentó 90.000 millones De dólares Piensen que Cuando terminó El gobierno De Cristina Fernández De Kirchner Nuestra deuda externa En moneda extranjera Era 70.000 millones De dólares Era apenas Un poquitito más Que el 10% De nuestro PBI Nuestro PBI Es En aquel momento Era Y más o menos En este momento Está en el mismo lugar Cerca de 600.000 millones De dólares Y la deuda externa Y la deuda externa En moneda extranjera Cuando terminó El gobierno De Cristina Era 70.000 millones De dólares El 11% Del PBI Bueno La total Era 45% Pero bueno Ahora están haciendo Un despilfarro Con todas Las emisiones De deuda Justamente Para favorecer Al sector financiero Que es Lo único Que está manteniendo Junto con la pobreza El dólar Quieto Y la inflación Quieta Porque Esto lo decimos Siempre Y acá Tiene que ver Con esto De cuando De que Termina mal Y este Imagínense Ustedes Que Encaramos A una persona Que se cree Que se cree Lo de Lo de la emisión Cero Y lo del déficit Fiscal cero ¿No? Y le preguntamos Che Suponete que esto Sea como vos Te lo crees ¿Qué pasa Si sube el precio Del dólar? ¿Qué pasa Con los precios? Van a subir ¿Está bien? Entonces Si 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 este Ficticio Equilibrio financiero Que es muy parecido Al de la convertibilidad ¿No? Cuando Cuando fue financiado Por un incremento De deuda Monumental Con la convertibilidad El gobierno Elméneme Empieza con 60 mil millones De dólares De deuda Y termina Con 150 mil Millones de dólares De deuda ¿Eh? Entonces Fue una cosa Impresionante Que eso Después le sumamos De la Rúa Y llegamos a 220 mil millones ¿Está bien? O sea Fíjense Lo que fue Haber bajado La deuda Durante el periodo Kirchnerista Que termina Con 70 mil millones Bueno Este Pero Si se produce Una suba Del precio Del dólar Obviamente Eso se va a traducir En inflación Ahí termino Ahí termino con esto Se va a traducir En inflación Y eso va a generar Un descontento Mayor Pero Entonces pensemos ¿Puede terminar mal Aún si mantienen Este equilibrio Ficticio Del mercado Cambiario Y por lo tanto De los precios? Sí 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 Porque el descontento De la actividad Como el carnicero Al que yo le vuelo Que votó a Milay Me dice Mira Yo lo que sé Es que la plata En la calle No está Mirá lo que es Mirá lo que es La carnicería La tengo vacía A las 19 horas Este A media cuadra De Rivadavia Venía la plata Así que Yo creo que El descontento Está creciendo Y bueno Ojalá que Más temprano Que tarde Podamos Sacar A las corporaciones Del estado argentino Pero es difícil Julián Porque hay Empresas Que exportan Y no pasa Nunca por la aduana Como Aceitera General de ESA Que tiene puerto Propio Y barcos propios Y exporta Mercadería Y nadie sabe Como ni grande Claro Bueno De hecho Lo hemos conversado La CEPAL La Comisión Económica Para América Latina Informó Que la evasión fiscal En la Argentina Está cerca Del 50% 49,7 50% En números Si el PBI Es 600 mil millones De dólares La recaudación Es el 30% 6 por 3 18 Estamos hablando De recaudación De 180 mil millones De dólares Contra la mitad 90 mil millones De dólares Por año Lo que informa En ese documento La CEPAL Que para mí No está incluyendo La pesca ilegal Y la extracción Desde ya que no En el mar argentino Desde ya que no Desde ya que no Por eso Entonces Imagínense Con todos esos números Cuán fácil Que podríamos Poner en marcha Devuelta De vuelta a la actividad De este país Como fue Durante el periodo Kirchnerista 2003-2015 Que multiplicamos El PBI Por 4 En el 2002 El PBI Era 130 mil Millones de dólares Y cuando se va Cristina 30% Tomando datos De la UCA Entonces Y con los salarios Y las jubilaciones Más altas De América Latina ¿Es posible Reconstruir el país? Por supuesto que sí Por supuesto que sí Pero cuanto más tiempo pase Más riesgo tenemos De tener Pérdidas patrimoniales Por la venta De Por la venta Por la planificación De regalar El patrimonio nacional Que tiene Este gobierno Que sirve Solamente a los intereses De las corporaciones Transnacionales Dios nos guarde Y nos libre Muchísimas gracias Julián Un beso para todos Fuerte abrazo